Yo nací en esta ribera de narauca vibrador, soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas, soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la italiana de la brisa en el palmón, y por eso tengo el alma, como el alma privarosa. ¿Qué le ocurre al hombre después de la muerte? Ese es el tema de él. Ya sabemos que el hombre y el cosmos están ligados, pero lo más importante es que el hombre y el espíritu de la tierra son uno mismo. Por eso, el hombre, tanto en su vida física como en su vida espiritual, está unido al planeta. Ejemplo, el cuerpo del hombre está construido con los mismos elementos de que está compuesto el planeta. Está atado a la tierra por la ley de gravedad. En ella nace, se multiplica y muere. Por eso, la evolución del planeta está ligada a la evolución del hombre. El hombre es el representante del espíritu del planeta. Entonces, la vida después de la muerte del hombre, tiene una gran relación con la vida interna del planeta. Ejemplo, así como todo cuerpo en el espacio emite vibraciones de tres tipos, físicas, astral y espiritual o mental, así todo cuerpo posee una radiación llamada aura. El aura de la tierra está demarcada por la órbita de la luna. Por eso, la luna nos tiene manejados tanto en la vida como en la muerte. Así como el pez vive en el agua, así el hombre vive en el aura de la tierra, físicamente en el aura físico, astralmente en el astral y así espiritualmente en la espiritual. Mientras estamos vivos, por razón del magnetismo físico de la tierra, nuestros sentidos están apegados a las cosas materiales. Nuestra mente, el instrumento de expresión de nuestra verdadera entidad espiritual, está atada a la mente del planeta. Como la vida sobre la tierra es la expresión del pensamiento del espíritu planetario, o sea, la entidad ideal de la que en charlas anteriores les he hablado, es lógico que aún en la vida posmórfico, el hombre está ligado a la tierra. La vida del hombre, pues, viene a ser el pensamiento de la tierra en vigilia, y la muerte del hombre es el pensamiento de aquella en forma de sueño. Ahora bien, el aura de la tierra es llamada en los estudios iniciáticos el sublunar. Cuando morimos, en virtud de nuestro pensamiento apegado a las cosas terrenales, aunque vamos al todo universal de donde venimos, no obstante esto, quedamos vibrando como entidad individual, y de acuerdo a nuestro tipo de pensamiento en el momento de morir, así quedamos o no apegados a la tierra. Dice Krishna al respecto, hacia dónde dirija tu mente en el momento de morir, hacia ahí vas. Y la frase bíblica dice, lo que atares en la tierra, eso será atado en el cielo. En esta forma, nuestro pensamiento no sufre transformación con la muerte. Continuamos pensando en la misma forma que antes de morir, porque la vida del ser es continua, y en el hombre no es su cuerpo físico lo que prevalece. Este último no es sino la expresión mortal del verdadero ser inmortal, el verdadero hombre. Así, la vida después de la muerte es exactamente igual a la vida en la tierra, solo que desde este mundo la vemos con características de un sueño. Para el que se muere no es un sueño, sino una perfecta realidad. Su vida no sufre alteración ninguna. Si le dijésemos que se ha muerto, no lo creería. El hombre al morir no se da cuenta de que se ha muerto. Su paso es rápido del estado físico al estado que podríamos llamar estado mental. Su conciencia es la misma que hasta el momento de morir tuvo en este mundo. Solo lo que ha hecho es pasar del estado físico concreto a el estado abstracto, a el estado mental puro. Ha pasado de una polaridad a otra. En virtud de que las polaridades están regidas ambas por las mismas leyes, sabemos que eso de positivo y negativo es convencional. Lo positivo puede ser negativo en cierto momento, y lo contrario, ya que tanto en lo positivo están las propiedades negativas como en las negativas están las positivas. En esta forma se comprenderá por qué el hombre al morir no nota el cambio. Pero dejemos estas consideraciones para más adelante, cuando analicemos el porqué del paso del hombre de un mundo a otro. Es un asunto muy profundo y poco oído. Se necesita familiarizarse con los términos y conceptos que se necesitan para explicarse este tema. Continuemos con lo que le ocurre al sujeto después de morir. En virtud de que desde el momento del fallecimiento entra a vibrar directamente con el aura astral y mental del planeta, se dice que pasa al sublunar. Y como la órbita de la luna demarca los límites de dicha aura, es ella la que tiene a su cargo controlarnos durante nuestra evolución hasta que alcancemos la conciencia crística o cósmica, cuando desde entonces ya no viviremos en la tierra. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo y no se va al Padre sino por mí. Es por eso que tanto nuestro nacimiento como nuestra muerte está controlada por la luna. Ejemplo, cuando levantamos un oroco, en la luna encontramos una clave para descubrir la muerte del sujeto. Y sabemos que venimos a este mundo al cabo de diez meses lunares. Sabemos que las vibraciones o influencias lunares estimulan el desarrollo del feto en la vida intrauterina. Ya hemos dicho que al morir el hombre pasa al sublunar, o sea, al aura astral y mental de la Tierra. Entonces es fácil comprender que la vida después de la muerte es una vida mental. Pero no caigamos en el error de pensar que por ser mental no es igual a la vida terrestre. Al contrario, la mente que rige nuestros actos y rige la vida universal es la misma que rige el mundo para nosotros invisibles. Es asunto de un poco de observación y estudiar leyes para entender esto. Ejemplo, cuando estamos dormidos y soñamos, durante el sueño creemos que estamos despiertos. Podemos saborear un buen manjar, ir de paseo, estar con nuestros seres queridos, etc. Sin embargo, para el que nos dé dormir, no nos hemos movido de nuestra cama. Ni más ni menos es la vida después de la muerte. Pongamos un ejemplo que aclare esto. Se muere una madre que deja a tres niños y no quiere dejarlos. Su último pensamiento es estar con sus hijos hasta verlos crecer. Al entrar en su vida mental, el sublunar, comienza a soñar que no se ha muerto y como es natural, tiene a sus hijos como de costumbre. Si alguien pudiera decirle que está muerta y sus hijos la lloran, no lo creería, porque los ve como siempre a su lado y su vida no ha sufrido ninguna alteración. Sin embargo, en el mundo físico, la están sepultando, espéselo. Les pido recordar todos los detalles de esta charla, ya que en la próxima les hablaré de cómo se produce lo que llamamos espantos o aparecidos y más detalles sobre la vida de Ultratumba y su relación con los vivos. Vamos a ver si han seguido el hilo de estas charlas y retornando en lo que quedamos en la semana pasada, podemos continuar hoy. Quedamos estudiando el caso de la madre que se muere dejando tres niños y que no se ha dado cuenta de que se ha muerto. Ella, en su sueño post-mortem, sigue atendiéndoles como de costumbre. si antes de morir se le ha muerto uno, ese niño sigue siendo para ella el niño que se murió en tal año. Si ella, en el momento de morir, tenía 30 años de edad, su edad para ella no se altera. Continúa contando sus cumpleaños sobre 30 años, porque recordemos que no se ha dado cuenta que se ha muerto. Murió de una úlcera en el estómago, pero que al despertar en el sublunar, lo recuerda como un sueño. Continúa con su úlcera estomacal, viendo médicos, haciéndose remedios, hasta que por fin encuentra un medio de curar. Sus creencias religiosas son las mismas. Sus costumbres las mismas. Sus gustos para arreglar a sus niños siguen siendo los mismos. Los objetos los tienen en el mismo lugar de siempre. Los niños van creciendo con la ayuda de ella, ya que desde antes de morir para nosotros ya era ayuda. Crecen por fin, se hacen hombres y mujeres y se casan. Ya ella adquiere nietos y los ve crecer. Los ve casarse, se siente satisfecha de haber cumplido como madre y como abuelo. la vida la vida le ha dado una gran experiencia. Ha dejado vicios que le quedaron aún después de la muerte aparente tales como el comer chile que tanto daño le hacía para la úlcera en el estómago. El tomar café, en fin, ha evolucionado su conciencia. pero ya se está sintiendo algo mal de la respiración. El corazón parece que le está fallando. Los médicos dicen que está muy desgastado. Tiene ya más de 80 años. Piensa que su muerte está muy cerca y sus familiares así lo comprenden. Va empeorando hasta que ya siente la necesidad de que le traigan un sacerdote. Le atiende el sacerdote como es su deber y días después siente que se va a morir. Se acuerda de cuando soñó que se había muerto de la úlcera gástrica y en verdad empieza a morir. Como su vida ha sido hasta ese momento en el astral o mental y como el mental le interpenestra a todo ella no se da cuenta que en ese momento está entre el cuerpo de un hombre de este mundo en el sustratum de un espermatozoide próximo a entrar en el lóbulo femenino que en el momento de la concepción comenzará el regreso a este mundo con el desarrollo de su cuerpo. Al nacer se da cuenta de su vida ininterrumpida espiritualmente pero como dijimos en charla anterior viene de lo abstracto a lo concreto de lo espiritual a lo material y es así como a medida que va creciendo se le olvida todo y cree que es la primera vez que nace se ha materializado es la ley de acción y reacción la próxima hablaremos de esta ley y de cómo se producen lo que llamamos visiones y expansión una vez más recordamos la sabiduría de Hermes cuando dijo como es arriba así es abajo que en este caso es como es aquí así es allá como es lo concreto así es lo abstracto como es la vida así es la muerte pero es indiscutible que para entender estas cosas se necesita poseer un carácter muy observador hasta la próxima antes de empezar quiero hacer una aclaratoria es la siguiente siempre comienzo mi charla nombrándoles amigos o hermanos si les llamo hermanos no quiere decir esto que nosotros representemos una religión ya que muchas religiones se llaman entre sí hermanos nosotros lo hacemos porque estamos conscientes de que todos somos hermanos y creemos que es la expresión más noble y más fraternal hacia nuestros prójimos pero de ninguna manera se debe tomar como que somos representantes de una religión nuestra orden es cultural e iniciática de tipo universal y nada más entre nosotros cada cual profesa la religión que sus padres le hayan inculcado y en este sentido nos respetamos unos a otros por esto representamos la gran fraternidad universal continuemos con nuestro tema de que le ocurre al hombre después de la muerte al comienzo de este estudio hace más o menos tres semanas dijimos que el hombre no perdía con lo que llamamos muerte la conciencia del yo dijimos que la vida es ininterrumpida que al morir continuamos viviendo el equipo de vida en que nos encontramos momentos antes de morir ejemplo si momentos antes de morir somos dueños de una tienda y hay quienes nos deban y tenemos que cobrarle al morir quedamos viviendo la misma vida atendiéndole a nuestra tienda como siempre cobrándole a nuestros clientes atendiendo a nuestros hogares etc después nos ocurre un fenómeno idéntico al que nos ocurre cuando en este mundo nos morimos y es cuando nos preparamos para entrar en el mundo físico por medio de la vida física de nuestros pasos póngase atención a lo que les voy a decir porque es lo más difícil de comprender desde pés fíjense bien como al morir quedamos viviendo exactamente igual como si no nos hubiésemos muertos es lógico que comemos trabajamos platicamos vamos al cine vivimos nuestra vida corriente con nuestros familiares hasta tal punto que creemos que no nos hemos muerto entonces es lógico que cuando llegue la noche como de costumbre nos acostamos para descansar como también lo podemos hacer en cualquier otra hora del día y como nuestra vida es exactamente igual en esos momentos a la vida física es lógico que podemos comenzar a soñar al quedarnos dormidos como lo hacemos en este mundo y así como en este mundo soñamos con los familiares o amigos que están alrededor de nosotros o conviven con nosotros y repito como creemos que no nos hemos muerto soñamos con ellos como vivos y no como muertos el día siguiente contamos a nuestros familiares el sueño que tuvimos con ellos y para ellos no tiene ninguna importancia pero lo que si tiene importancia es que mientras dormimos por estarse desarrollando nuestra vida en el astral o mental sin darnos cuenta estamos en contacto con nuestros familiares que dejamos en el plano físico o sea este mundo en el momento de nuestra aparente muerte en esta forma aquí en este mundo soñamos o vemos a nuestros familiares en forma de visión porque en el otro mundo nuestro familiar está soñando con nosotros pero tenemos que recalcar sin saber que se ha muerto tenemos el caso del que muere dejando dinero enterrado él sabe donde lo tiene y lo cuida sin que nadie se dé cuenta donde lo tiene los familiares presienten que lo tiene enterrado pero no le preguntan nada pero sucede que este sujeto se muere los familiares quedan pendiente de que dejó dinero enterrado y quieren desenterrarlo por su parte el muerto cree que no se ha muerto y sigue como siempre cuidando su dinero pero una noche sueña el muerto por supuesto que se había muerto y que su familiar le estaban rezando para que les fijese donde había dejado el entierro y él y que les decía donde lo tenía y en eso se despertó naturalmente y al despertarse cuenta a sus familiares lo que soñó con ellos y les dice lo que son los sueños yo y que había muerto y ustedes me pedían el dinero que barbaridad menos mal que fue un sueño pero ocurre que mientras estaba soñando el muerto en el otro mundo los familiares vivos en este mundo si estaban en verdad rezando para pedirle que se les apareciera y les dijera en donde tenía el dinero por hecho reflejo las vibraciones del astral ponen en contacto la mente del muerto con las de sus familiares vivos y ellos sienten en ese momento del sueño del muerto que le ven con el pensamiento y que les dice en una forma casi mental por supuesto que pueden sacar el dinero y en donde está ellos sacan el dinero y creen que él salió de pena sin embargo el muerto en el astral sigue convencido de que su dinero no se lo ha entregado a nadie que todo ha sido un sueño así se cumple la palabra que dice lo que atares en la tierra será atado en el cielo no se lo ha entregado no se lo ha entregado en el cielo no se lo ha entregado a nadie si lo ha entregado